Por eso es que ustedes están pasando el hambre que están pasando. Están todos los días combatiendo el sistema que funciona. Yendo contra la lógica. Yendo contra la verdad. Ministro de Agricultura. En la mesa retonta. Ay. Llegó la hora de. Disfrutar. De una gran filosofía. De un gran intelectual. Déjame prepararme aquí. Ay. Oye disculpa ahí Juan Carlos. Mira a ver si quedó un poquito de café. Lleva tu tacita también. ¿Tú no quieres? Ok. Vamos a esperar que llegue Juan Carlos con el café. Para deleitarnos. En la maravilla revolucionaria. Esto realmente son grandes sacrificios que hay que hacer a modo informativo. Pero es muy fuerte. Muy fuerte. A ver. Ah ya le habían hecho jugadas. Ok. Ay es verdad que el café es vida. Ay. Estás listo. Deleitemos. El año 24 ha sido un año en el que no se han podido cumplir la mayoría de los planes. No se han podido cumplir la mayoría de los planes y decrecemos en programas importantes. Fundamentalmente esto es de alimentos importantes de la proteína. Como el huevo. Como la carne de cerdo. Como la leche. La leche. Como la carne vacuna. Con los temas relacionados también con el grano. Los rendimientos son bajos. Claro. Los rendimientos son bajos. Nosotros llevamos más de 4 o 5 años que no importamos fertilizantes. Solamente para el programa tabacalero. Y la papa que es un programa pequeño que la mantenemos con más o menos 4 o 5 mil hectáreas de papa. Pero no. Es una agricultura que la hemos hecho con bajos y sumos. Y extensivas. Que eso golpea el rendimiento. Pues como usted explicaba. Ya cuando uno llega. Nosotros ya vamos a producir. A entregarle para hacer más de 50 mil toneladas de frijol. En años atrás que eso ha estabilizado. Estabilizó. Importante. Más de 300 mil toneladas de grano. De arroz. Pero ahora las producciones son muy bajas. Esas producciones llevan un nivel de insumo. Por ejemplo el programa arrocero. El programa arrocero cuenta con 150 mil hectáreas de arroz físicas. Que cuando uno las pone un 25 o un 30% que las vuelva a sembrar en el año. Tenemos capacidad para sembrar cerca de 200 mil hectáreas de arroz. O este año no hemos sobrepasado en las áreas de las arroceras especializadas. Más de 40 o 50 mil hectáreas de arroz sembrado. Nosotros hace 4 años teníamos 8 millones de gallinas. Espera. En especializados. O sea gallina. Tenía no. Dios. Ay Dios. Otro más. Tenía no. Ay Virgen. Un ministro. Yo esto se lo perdono a cualquier socio. Un ministro. Tenía no. Damele un timpa atrás. A ver si fue que el timpa no. Mío. No escuchó bien lo que tenía no. Dice que hace 4 años habían 8 millones de gallinas. 8 millones de gallinas ponedoras serían 8 millones de huevos al día. Vaya nada más que pusiera la mitad de las gallinas eran 4 millones de huevos por día. Estamos hablando 4 por 30. 120 millones de huevos al mes. Oye usted. ¿Y a cuánto está el huevo? Hace 4 años en cuánto estaba un huevo. Había huevo. Fácilmente. Porque mira que la crisis del huevo está. 3 por la libreta. 5 por la libreta. Cuando había huevo. Dime tú dónde fue. ¿Quién se comía todos esos huevos? Las avispas negras. Las fuerzas de no sé qué. Los hoteles. ¿Dónde estaban los huevos? Yo nunca vi los huevos. Oye, Juan Carlos. Vamos a empezar esto de nuevo. Dale para atrás. Dale para atrás porque esto no tiene desperdicio de ningún tipo. Gracias a todos hoy viernes por su sintonía. Y me disculpan. Pero yo creo que la mejor manera de demostrar el desastre comunista no es ni siquiera diciéndolo yo. Ellos. Escucha muy bien. Fe de vida del caballero. Este ministro ya no debe ser ministro. Porque de vez en cuando cuando a ellos le entra un ataque de sinceridad. Que siempre la sinceridad es a media. Ellos nunca te van a decir aquí la verdadera gravedad de las cosas. Ni con las palabras correctas. Oye, la gente está muriendo de hambre. Nunca. Siempre le van a dar una vuelta, un enfoque triunfalista. No, pero venceremos, no, pero saldremos adelante. Pero mira como el hombre está dando estos datos que están inflados. Los datos que da el ministro en La Habana es lo que ya le infló el del municipio, le infló la provincia. Si él te dice 400 mil hectáreas, quítale la mitad. Porque todos los delegados municipales y provinciales de la agricultura mienten descaradamente. Y mandan fotos de hace 20 años y todo el comunismo, todo el mundo se engaña unos a otros. Y aún así son pésimos los rendimientos. Vamos a empezar de nuevo y atiende para acá. Un año en el que no se han podido cumplir la mayoría de los planes. No, no se han podido cumplir la mayoría de los planes y decrecemos en programas importantes. Fundamentalmente esto es de alimentos importantes de las proteínas, como el huevo, como la carne de cerdo, como la leche, la leche, como la carne de vacuna, con los temas relacionados también con el grano. Los rendimientos son bajos, ¿no? Claro, los rendimientos son bajos. Nosotros llevamos más de cuatro o cinco años que no importamos fertilizantes, solamente para el programa tabacalero. Desclasificando información, mientras Marrero y Canel te dicen que ellos están priorizando la agricultura, la producción de alimentos, que el gobierno tiene una política especial para garantizar la comida del pueblo, hoy te enteras de que llevan cinco años, cinco años sin importar una libra de fertilizante para la agricultura. ¿Cuánto vale un saco abono para alcanzar más calabaza, más papa, más yuca? Vamos a suponer que tres, cuatro dólares cuando lo compras al por mayor, ¿cuánto vale uno solo de los hoteles? Están vacíos todos los hoteles de lujo que están levantando en Cuba. Que no es con capital extranjero, como algunos dicen a veces. Ahí está el presupuesto anual de la dictadura, 33 por ciento del presupuesto anual de inversión en. Inmobiliario y hotelería. Inversión en agricultura, menos del uno por ciento. Cero punto dos, cero punto dos, una tontería, no llega al uno por ciento de las divisas que invierten en agricultura la dictadura. Y te dicen que están priorizando la comida, no importan ni un saco de fertilizantes. Cuántos eventos han hecho, cuántos congresos, cuántos festivales de la culinaria en Varadero, cuántos desfiles de moda, cuántos conciertos, cuánto costó el concierto de Santa María. Cuántos sacos fertilizantes se pueden comprar con la logística que se gasta en un congreso, en el de la UNIAC, en el de la UPEC. En el pleno nacional de la UJC y todos sus porquerías aledañas, en el candil apagado de Yusuan que salió desde Guantánamo para llegar a La Habana, en el recorrido de los delegados provinciales, interprovinciales, en toda la basura política que ellos inventan. ¿Cuántos se gastan? ¿Y por qué no lo gastamos de buenas semillas, fertilizantes, maquinaria, tractores, arados? Vamos a seguir escuchando al ministro, que tiene buenas perlas para nosotros. Es un programa pequeño que la mantenemos con más o menos cuatro o cinco mil hectáreas de papa. Pero no, es una agricultura que la hemos hecho con bajo insumo y extensiva, que eso golpea el rendimiento. Pues como usted explicaba, ya cuando uno llega, nosotros ya vamos a producir, a entregarle para hacer más de 50 mil toneladas de frijol. En años atrás que eso ha estabilizado, estabilizó, importante, más de 300 mil toneladas de grano, de arroz. Pero ahora las producciones son muy bajas. Esas producciones llevan un nivel de insumo. Por ejemplo, el programa Arrocero. El programa Arrocero cuenta con 150 mil hectáreas de arroz físicas, que cuando uno las pone, un 25, un 30%, que las vuelva a sembrar en el año, tenemos capacidad para sembrar cerca de 200 mil hectáreas de arroz. O este año no hemos sobrepasado en las áreas de las arroceras especializadas, más de 40 o 50 mil hectáreas de arroz sembrado. Nosotros hace cuatro años teníamos 8 millones de gallinas en especializadas, o sea, gallinas entre las ponedoras, los reproductorios y los reemplazos. Hoy contamos con 3 millones. Hemos decrecido 5 millones de gallinas en 4 años. Teníamos también, hace 4 años atrás, unas 96 mil reproductoras porcinas. Que esas reproductoras porcinas nos daban la posibilidad de tener 2 millones de preservas en el año. Y eso nos daba un nivel importante de entrega a los balances, fundamentalmente al minar, para trabajarlo de más de cerca de 150 mil, 190 mil toneladas de carne. Hoy contamos con 26 mil reproductoras, no en buenas condiciones. Nosotros trabajamos con 1 millón 200 mil, 1 millón 500 mil toneladas de pienso en el año. Fundamentalmente el maíz, la soya, las premezclas, las vitaminas, los minerales que formaban el pienso de ese alimento. Y hoy nosotros nos sobrepasamos las 200 mil toneladas, 100 mil toneladas, 150 mil, 200 mil toneladas de alimentos producidos. Ya no tenemos en el programa de producir solamente la genética, con no todas las condiciones, y los multiplicadores. Y ya se reduce mucho la producción de huevos. Nosotros ya vamos a producir 4, 5 millones de huevos todos los días. Ahora producimos, cuando tenemos alimentado esta masa que tenemos, 1 millón 2, 1 millón 1. Y ahora estamos produciendo menos de 200 mil, porque estamos protegiendo los reproductores, porque no tenemos alimentos. Llevamos tiempo buscando, pero esto es un programa que lleva a esa cantidad de alimentos. Tenemos que seguir buscando nosotros mismos, la agricultura, con otro sistema, como hablamos, salir con nuestra misma producción. Y no ser una carga para el país. Y lograr de verdad reprovisionar, hay que exportar más. Hoy nosotros, como yo le explicaba, tenemos 440 mil 750. Pero entonces, no, no, fíjate que hasta me ha deprimido. Ah, ¿por qué cosa es esto, mi hermano? Yo que sé de toda la vida que el comunismo es un mon. Y estoy escuchando, no estoy escuchando a Taola. No estoy escuchando a Carlito Madrid. No estoy escuchando a Chucho del Chucho. Esto no es Chucho, esto no es inteligencia artificial. Esto es verdad. Ay, me entra una abasón. Búscame el aparato ahí de medirme la presión. Ay, qué, qué. Y yo no vivo ahí. Y me ha apretado el pecho. Dime tú. Y en medio de esta, que es la concreta. ¿Tú crees que es para que esté el Burón Nacional de la UJC, que los jóvenes son los que deben producir las cosas? A los héroes se les recuerda sin huevos, se les recuerda sin carne, se les recuerda en el hueso. Y eso me hace pensar que no han almorzado al final y que mueren allí en ese policlínico sin material, sin almorzar. Oye, en esta situación que hace un país comiendo de lo que pica el pollo. Haciendo más reunión, haciendo más asamblea, ahora van a buscar invitados internacionales para hacer un foro mundial anticapitalista. Oye, todos los países capitalistas tienen los mercados llenos de huevos. Carne, leche, pescado, café, verduras de todo. Por eso es que ustedes están pasando el hambre que están pasando. Están todos los días combatiendo el sistema que funciona. Yendo contra la lógica. Yendo contra la verdad. Aquí yo vivo en un sistema capitalista y hay veces que por una gripe aviar, que en Cuba no hacen eso, en Cuba intentan curar la gripe. Si matan las gallinas, se quedan locos. Aquí matan 50 millones de gallinas en un día en Estados Unidos. En un día 50 millones de aves a veces sacrifican porque encontraron a tres gallinas con coriza. Y ahí está la masa. En Estados Unidos. Una vez vi cuántos millones de gallinas había y era que tienen como como tres mil millones de gallinas. Una barbaridad eso. Están locos todas esas gentes. Para allá arriba, para Kentucky, para Oklahoma, para allá, para Virginia. Está la gallina. Satan. Maryland. Aquí llegan las rastras todos los sábados cargados de gallinas. Oye. Es el capitalismo, compadre. Es el capitalismo. ¿Qué es el capitalismo? Nunca es ocioso recordarlo. En el comunismo, los medios de producción están centralmente en manos del Estado. Por eso no producen nada. En el capitalismo, los medios de producción están en manos del pueblo, de la gente. Del individuo, como diría el gran filósofo, el individuo, un individuo, el individuo. ¿Qué es mejor, una granja estatal o mil granjas particulares con cada persona cuidando su gallina? ¿Qué es mejor, que el Estado produzca un millón de huevos o que en todos los barrios, en todos los municipios hayan personas que por vocación, por cariño, se dediquen a criar aves y no dejen morir la tradición? Y entonces, las gallinas mías me las compran en estos cuatro mercados, las otras las cobradas. Yo tengo la marca Ávila, Juan Carlos tiene la marca Gallinas Cabrera. Y yo tengo chivo y tú tienes puerco, el otro tiene vaca, el otro tiene faizán, el otro tiene codorní. Y la economía la hacemos las personas naturales. No los cuadros ni las granjas estatales. Menos Estado, más sociedad civil. Menos burócrata, más dueños de compañías y de negocios. Economía real, intercambio de bienes y servicios entre los adultos de un país en condiciones de libertad. Que cada productor importe lo que necesita del mundo. En vez de que el Estado tenga 400 mil caballerías sembradas rojo, mejor que Francisco tenga 50 caballerías, y el otro tenga 60, el otro 100, el otro tal, el otro tal, el otro tal. No es un ministro en La Habana importando los insumos para toda la agricultura del país. No, son todos los agricultores. Pueden entrar a la página web y hay miles de personas comprando fertilizantes el mismo día. Al mismo tiempo. Y navieras y transporte y cosas. Y trayendo barcos para aquí y barcos para allá. Y entra a la prosperidad por todos los puertos de Cuba. Viene el barco cargado de abono por Santiago, por La Tuna, por Camagüey, por donde sea. Ah, no, es un barco que viene al año. Con cuatro saquitos. Que autorizó Canel. Que autorizó Raúl. Que no saben nada de agricultura. Caballeros, las cosas se hacen como los bobos, como los anormales. En Cuba no hay de nada porque el sistema es una estupidez. El sistema político económico cubano, desde el punto de vista que tú lo analices, matemático, económico, es una estupidez. Que está diseñado para que una crápula dictatorial tenga el control absoluto sobre toda la masa. Humano porcina del país. Nos ven como un corral. Compra cualquier maloja y tírasela ahí. Que ellos comen cualquier cosa. Ellos no comprenden que no son nuestros dueños, no son nuestros jefes, no son nada. No tienen poder real de ningún tipo. Más allá de la sumisión. Que la gente, algunos voluntariamente le profesan. Bebe, bebe, bebe. Y así nos va. Vamos a seguir escuchando. Vamos a seguir escuchando. Cómo avanza y eso nos duele. No, a mí esto sí me duele. A mí me duele. Que el avance sea para atrás. Porque mira. Recuerda lo que siempre te digo. La cuenta de este desastre la pagamos nosotros. Todo el tiempo que dure el huracán comunista acabando con Cuba. Es dinero de aquí. Mira aquí. Hay cuatro productores que son más expedientes, muchos más, casi 440 mil. Pero eso ya hemos depurado quienes son menos de una hectárea, quienes son copropietarios. Como si tenemos una tierra que el Estado le entregó. El Estado le entregó. El entregó no vamos a entregar. Área ociosa es recientemente explotada. Viene churía con ilegalidades. Construcciones mal. Que no son para eso. Hemos extinguido un nivel importante de su fructuario. Más de 7000 extinción. Extinción de su fruto más de 9600. Se han extinguido. Que no es lo que queremos hacer. Pero si no tiene solución, hay que extinguirle su fruto. Porque también la persona... No vale entregar la tierra y que no se produzca. También es verdad que no. Que tal vez nos faltó más control sistemático hacia su fruto. Pero también en sus contratos está lo que tiene y lo que no tiene que hacer. Y la persona también tiene que tener la responsabilidad con lo que está adquiriendo. Y aquí no estamos nosotros privatizando. Estamos concentrando gestión en productores que lo puedan hacer. La propiedad sigue siendo... La propiedad sigue siendo total. Es que ese es el problema, amigo. Es que ese es el problema. Por eso es que no tienes producción. Porque lo que hay que hacer es privatizar. Es que lo otro no es propiedad. Es un sufruto. ¿Tú crees que alguien va a invertir con lo que cuesta el combustible, la limpieza, el hacer todo lo que hay que hacer, las bienhechurías, en una hectárea de tierra cuando eso no es tuyo nunca? Cuando el Estado te lo quita cuando le da la gana, como lo están haciendo. 7000 personas que le habían dado en un sufruto tierras y ahora se las quitaron. Pero la reforma agraria para qué se hizo? ¿Te das cuenta? Que ellos son propaganda, buchi y pluma nomás. ¿Qué fue la reforma agraria? Decía que de quitarle tierra a los terratenientes para dársela a los campesinos. Y luego vino la sovietización, la cooperativización forzosa. Le quitaron todas las tierras a la gente y se las cogió el Estado. ¿Qué diferencia hay entre un terrateniente y el delegado municipal de la agricultura? El Estado es el gran terrateniente de Cuba, con la diferencia que los terratenientes de antes eran altos productores de todo. Los terratenientes tenían miles de cabezas de ganado, fincas, granjas productivas y todos los trabajadores comían de allí. Terrateniente, persona que tiene tierra. Ahora todas las tierras, el gran terrateniente es el Estado. Y no hay nada saliendo de la tierra más que hierba, espina y maleza y basura. Basurero y más basurero. Es lo que prolifera. Dice él como una... Vaya, que nadie vaya a pensar que son privatizaciones. Bueno, por eso es que no funcionan. Porque tienen que ser privatizaciones. Pero el cubano en su ignorancia política y económica y social, tú le hablas de privatizar. Y sobreentiende que es algo malo. Devolverle la pelucuería al peluquero. Devolverle la tierra al campesino. Devolverle el salón de billar al dueño del salón de billar. O al que lo quiera hacer producir. O sea, que devolverle el carro al dueño del carro. La guagua al guaguero. Eso es privatizar, mío. ¿En qué te interesa a ti que Marrero, Canel y Raúl sean los dueños de todo en Cuba? Que es propiedad privada de ellos. Porque yo quiero que se privatice para todo. Para toda Cuba. Hoy en día, todo en Cuba es propiedad privada del Partido Comunista de Cuba. Es el único que dice y dispone. ¿Y cómo te va? ¿Cómo le va a Cuba? A ver, vamos a resumir este capítulo. Y la persona también tiene que tener la responsabilidad con lo que está adquiriendo. Y aquí no estamos, nosotros privatizando. Estamos concentrando gestión en productores que lo puedan hacer. La propiedad sigue siendo estatal. Y hay que responder a los intereses del Estado. Pero si el productor es eficiente, que necesita más tierra, el Estado le da su fruto a esa tierra para que sea. Hasta que lleguemos ahora a cinco. Que es el límite que tenemos. Es un año así, un año fuerte. Y nos queda todavía, y exhortar a los duros a seguir trabajando y produciendo. Y a regresar al campo. Suerte con eso. Me parece que no va a funcionar. No sé por qué siguen haciendo lo mismo y esperan resultados diferentes. No, estamos apostando al regreso al campo. ¿Usted ve a alguien regresando al campo? No, ¿verdad? Entonces, así está la vida y las cosas. La gente va a regresar al campo cuando pueda ser dueño de su campo. De su finca, de su granja. Producir lo que le da la gana. Vendérselo a quien le da la gana. Y que de verdad haya un mercado real. De productos que salen del campo. Y la gente pueda enriquecerse. Que es otra palabra que cualquier persona criada en Cuba ve mal. Tú le dices a cualquier cubano promedio. Fulano quiere enriquecerse vendiendo aguacate. ¿Qué tú crees que entiendes? Fulano es malo. Porque la palabra enriquecerse la ven mal. Y enriquecerse significa progresar. Si yo tenía un par de zapatos y ahora tengo tres. ¿Qué pasó? Me enriquecí. Si yo andaba a pie y ahora ando en bicicleta. ¿Qué pasó? Me enriquecí. Si yo antes sembraba a mano con un asadón. Y ahora tengo un tractor. Para sembrar mi tierra. ¿Soy más rico? Y si con el dinero del aguacate. O del mamey que vendí de la tierra. Me compro un carro. Para llevar a mi familia al hospital. La vieja al médico. El otro a la playa. Me enriquecí. ¿Y qué bueno? Soy más feliz. No necesito una libreta de abastecimiento. Vivo mejor. Consumo menos recursos del Estado. Para que los recursos del Estado se concentren en los ciegos, en los sordos, en los desvalidos, en las cosas. En Cuba todo el mundo es desvalido. Todo el mundo necesita asistencia del Estado. ¿Cuántas personas reciben ayuda del Estado en Cuba? El 100%. Todo el mundo tiene que esperar la librita de arroz en la tienda. ¿Por qué? Porque la gente no se ha enriquecido. Pregúntale a Mariela Castro si va a buscar el arroz a la bodega. ¿Y por qué? Porque es rica. Pregúntale a Sandro Castro si va a buscar el picadillo de vomito de perro. Ni siquiera sabe qué cosa es eso. ¿Por qué? Porque es rico. Que muchas veces no es que el Consejo de Estado en Cuba le dé un millón de dólares a Sandro Castro. Es verdad que el tipo es empresario y es emprendedor. Lo que pasa es que Sandro Castro no tiene la barrera del comunismo delante. Si hay una competencia, una olimpiada en la que yo pongo dos bloques de hierro en los pies de todos los competidores y a uno lo dejo libre, ¿quién va a llegar primero a la meta? No, pero es que él es corredor de verdad. Sí, y todos los otros también. Mi padre es más emprendedor que él. ¿Por qué mi padre no sale de la pobreza en el mismo sistema? Porque mi padre echa un punto de soldadura y tiene 10 inspectores viendo dónde sacó la varilla. Sandro Castro importa whisky, vende langosta, vende que bueno, y nunca en la vida ha tenido un inspector parado delante. No, el hígado de ser el dinero lo hace él. Sí, lo hace él libre para hacerlo. Porque ellos viven en un sistema capitalista a pequeña escala. Tienen impunidad. Pero el resto de los cubanos están bajo la bota del abuso, de la represión, de la persecución comunista. Por eso es que él puede tener lo que quiera y tu familia o la mía, por mucho que se esfuerce, siempre está obligada a ser pobre. Bueno. No hay pueblo que aguante tanto, ni mal que dure cien años. No hay pueblo que aguante tanto, ni mal que dure cien años. No hay gozee. No hay gozee. Gracias.